Hola amigos, ¿qué tal? Vladimir Serrón se pronunció sobre Mario Vargas Llosa, asegurando que es un oportunista que ni siquiera vive en el Perú. Además dijo que está del lado de los ricos y contra el proyecto de recuperar la patria. Aseguró también que la constituyente será una realidad. Normalmente se elige el mal menor. El mal menor para mí era Keiko Fujimori, sin ninguna duda. Única y exclusivamente porque del otro lado estaba Castillo, estaba Serrón, que era un paso absolutamente imposible para el Perú. El país vive en la confusión. El presidente Castillo no es el presidente todavía. Serrón, que es el partido de gobierno, es de una confusión absolutamente total. Si sus ideas se aplican a la realidad peruana, la realidad peruana va a costarle muchísimo convertirse en un país moderno. Bueno, pues mire, yo no espero gran cosa de Castillo. Castillo es un instrumento de Serrón, ¿no? Serrón como no podía ser candidato porque tenía un proceso judicial, entonces eligió a Castillo. Pero Castillo es un profesor de segundo de primaria que no tiene, digamos, ideas, no sabe dónde está parado y es un instrumento, además de Serrón. Entonces yo no espero nada de Castillo. Espero que lo haga lo mejor posible, aunque ya lo está haciendo bastante mal, ¿no? Dice que va a acabar con la minería. Pues acabar con la minería es acabar con el Perú. Lo que tiene el Perú es la minería, ¿no es cierto? Entonces, si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país simplemente, ¿no? Vladimir Serrón, secretario general y fundador de Perú Libre, arremetió contra el escritor peruano Mario Vargas Llosa, a quien tildó de oportunista luego de que éste volviera a indicar que el exgobernador de Junín es quien realmente toma las decisiones en el gobierno. Vargas Llosa está del lado de los ricos y contra el proyecto de recuperar la patria. Es un oportunista porque ni siquiera vive en el Perú. Pagado por el imperialismo, ¿cuál vasallo cumple? Una denigrante tarea. Hoy se lo digo, la asamblea constituyente será una realidad. Escribió Serrón Rojas en su cuenta de Twitter. Como se sabe, en entrevista para un medio extranjero, el premio Nobel de la literatura había indicado que el presidente Pedro Castillo no sabe dónde está parado y que era un instrumento de Vladimir Serrón. Vladimir Serrón sería el supuesto cabecilla de la organización criminal. Los dinámicos del centro, esto según la tesis de la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz en el marco del pedido de prisión preventiva contra 18 involucrados en dicho caso. Como se recuerda este martes, el tercer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz evaluó dicho pedido. Según la representante del Ministerio Público, el objetivo de la organización criminal era recaudar dinero para financiar la campaña de Perú Libre y de Serrón Rojas, líder del partido. Asimismo, reveló que los dinámicos del centro tenía al exgobernador regional de Junín en condición de líder junto a 42 miembros en cuatro niveles jerárquicos. Serrón se enfureció tras las críticas de Vargas Llosa, quien ha fijado su posición sobre el actual gobierno. ¿Qué te parecen las palabras de Serrón hacia el escritor? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras de Vladimir Serrón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.